Y hoy voy a hacer una adaptación de la caipiriña de cerveza. La caipiriña de cerveza negra, perfecta para combinar con los días más fríos. Voy por una lima, también conocida como Caipi Beer Rusty. Y para endulzar esta caipiriña voy por el azúcar morena, que le va a entregar un sabor más fuerte a la caña. Voy por la cachaza y pioca. Voy a utilizar esta añejada. Voy por un vaso largo. Y como voy a hacer una caipiriña de cerveza, necesito uno más ancho. Este de aquí le va a dar un buen estilo. Vamos para allá. Agarro un cuchillo y empiezo a cortar de una vez la lima. Y separo una rodaja para la decoración final. Voy por el exprimidor. Vamos a exprimir una lima. La receta es la misma que la caipiriña de cerveza, solo que esta vez vamos a exprimir una lima y a intercambiar algunos ingredientes. Voy a colocar una cucharada de azúcar morena. Pero si prefieres, más dulce le puedes poner una y media. Yo la verdad la prefiero así. Vamos a colocar una dosis de cachaza añejada y pioca. También puedes utilizar, si no consigues, ron añejado, que queda muy rico y vale la pena intentarlo. Vamos mezclando bien antes de colocar el hielo. Revolvemos para que se junten los sabores. Ahora llenamos de hielo picado y complementamos con cerveza negra, que tiene mucho cuerpo y un sabor tostado. Queda perfecto. Decoramos con una rodaja de lima y para darle una mejor visual, la llenamos de hielo picado, formando una montaña por encima. Después tengo por aquí estos trigos secos, que le va a dar un charm a la decoración del drink. Ahora voy por una pajita que combine. Este que tiene dorado va a quedar súper. Y ahí está, mis amigos. Caipiriña de cerveza negra. ¿Quieren verlo producido? ¡Somos Drinqueros! ¡Somos Drinqueros! Gracias por ver el video.